¡Gracias por ver el video! Fundamentalmente, creo que desde su libro Contacto, que luego se transformó en una hermosa película, fue demasiado sugerente en cuanto a su pensamiento en referencia a los extraterrestres. Bueno, ¿habías prometido algo para las tres y media? Son las cuatro menos diez casi, Jorge. Sí, teníamos programado con la producción hablar con una queridísima amiga que conocimos en el año 1986, luego de aquella pérdida, entre comillas, ¿no? Que Gabriela Castalsón, junto con tres jóvenes, sufrieron, por decirlo de alguna manera. Porque sí, realmente lo sufrieron, pero esa experiencia los marcó de una manera muy, muy especial. Y bueno, como una forma de introducción de nuestra charla esta noche en el CPC de Avenida Colón, la invitamos y debo decir que creo que debe ser la segunda vez en diez años, en doce años, que Gabriela se presta a una nota periodística, ¿no? Y eso es un poco por el cariño y la amistad que nos une. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, me alegra. Además, te agradecemos mucho por sumarte a este Rincón Celeste en Universidad 580. ¿Qué fue realmente lo que te pasó a vos? Bueno, eso fue una experiencia, como recién escuchaba a Jorge, que decía, muy importante para nosotros, ¿no? Sí. Porque fue algo vivido desde la parte, digamos, espiritual de cada uno. Muy, muy importante. Creo que fue la experiencia más trascendente, digamos, que yo tuve en la vida. Y bueno, no quita que uno después siga con su vida cotidiana y con la vida normal, pero bueno, es algo con enseñanza y que nos ayuda a soportar montones de dificitudes y, bueno, a entender de que la existencia tiene algo que está un poquito más allá de los problemas cotidianos, ¿no? Bueno, físicamente, ¿qué te ocurrió? Bueno, físicamente, nosotros en esa época nos reuníamos en grupo y tomábamos contacto telepático con determinadas entidades que en ese momento nos transmitían que eran extraterrestres, hasta que en un momento dado dio por una cuestión de inducción una cita donde el grupo, en lugar de habernos transmitido oralmente encontrarnos tal día, tal hora, y algunas de las personas del grupo sentimos la necesidad de ir al lugar donde nos reuníamos. Llegamos ocho y en ese momento recibimos que teníamos que ir a la estación de trenes, no, de micros, perdón, no, de trenes, en tal hora, buscar el destino de tal horario, tal fecha, qué sé yo, cuando van a ver, el destino ese era Capilla del Monte. En ese momento yo no tenía ni idea que en Capilla del Monte existía el Cerro Auritorco, ni los contactos que habían o que decían haber. Perdón, ¿qué año era, Aurila? No, no me tira ni idea de nada de eso. En el año 86. Ajá. Después de sucedido el hecho yo me enteré del resto de los casos y de que era un lugar muy concurrido. Es más, yo no entendía, después de que nosotros estuvimos ahí, por qué venían a preguntarme sobre los ovnis. No, no, en ese momento no entendía por qué. Después me enteré que, claro, era un lugar donde habían ocurrido diferentes fenómenos, donde iba la gente y demás. Este, y bueno, este, concurrimos al lugar. Se fueron al cerro. Sí, este, en un primer momento iba a ser por una noche, después recibimos que nos teníamos que quedar, cuatro se volvieron, cuatro nos quedamos, y bueno, después en esos días, este, por el tema de la niebla, había un clima muy difícil. Este... ¿En qué época era? Y esto fue en julio, este, nos separamos porque nos íbamos perdiendo entre nosotros, este, y bueno, yo tuve una experiencia muy importante el último día cuando me quedé sola, este, y bueno, después de eso, este, cuando estábamos volviendo, nos encontraron el mismo día los bomberos, este, yo lo que tengo a nivel físico es una prueba que para mí es muy importante, que es que, bueno, yo volví con pie de trinchera. En ese momento la directora del hospital de Capilla del Monte no me dio el traslado cuando me vinieron a buscar del hospital aeronáutico de Córdoba. Sí. Y gracias a eso mis pies creo que están a salvo, porque de haberme llevado al hospital aeronáutico, seguramente me hubieran amputado, porque era el mecanismo que se utilizaba en aquel momento, porque estábamos en una época cercana a Malvinas, y era lo que habían tenido los chicos de Malvinas por el congelamiento y demás. Así que, bueno, lo que se hizo fue sacarme todas las espinas, este, que tenía, porque los pies estaban bastante destrozados. Y bueno, cuando vuelvo a Buenos Aires, el director de traumatología del hospital Rivadavia me dice que cómo no me habían amputado los pies hasta ese momento, que aunque sea, este, había que haber amputado una parte por el estado que tenían. Y bueno, yo le pedí por favor, eso creo que era un día lunes, que me dé hasta el día viernes, por favor, que no... Que no hiciera nada. Que no hiciera nada. Y bueno, cuando vuelve el viernes, se encuentra con que, bueno, se me habían descongelado las venas y las arterias que tenía en ese momento congeladas, que la parte negra del pie se había, este, como caído, como si fuera una casarita, y que abajo los pies estaban, este, reconstituidos totalmente, incluyendo lunares que se habían arrancado, uñas, o sea, era algo que no... Realmente él se quedó totalmente sorprendido. Este, y bueno, no a ti no voy a decir nada más que te felicito. Muy, este, como impresionado. Este, y bueno, para mí la evidencia física de toda esa experiencia fue que hoy por hoy tengo mis pies totalmente normales, porque yo en aquel momento le había dicho, bueno, y me tienen que amputar, este, mientras mis pies me sirvan para caminar, aunque me amputen una parte, está bien. Claro. Pero bueno, finalmente mis pies quedaron como al principio, este, y sin ningún problema, después de 12 años sigo teniendo mis pies en perfecto estado. Y han quedado cicatrices o vestigios de... Absolutamente nada. Y vos, ¿a qué crees que se debió esto? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que, este, cuando uno se entrega totalmente... Yo en ese momento incluso había dejado la ropa, este, como señal de... Eh, de entrega total la ropa en cuanto a abrigo, ¿no? No la ropa en sí misma, sino los sacos, este, los zapatos, lo que era abrigo. Sí. Y después me devolvieron todo cuando estaba en el hospital. Y yo en ese momento había entregado mi abrigo como señal de que me entregaba totalmente a la voluntad de Dios, este, y recuperé todo. Recuperé la ropa a nivel físico, recuperé, o sea, salí indemne en cuanto a salud. Y luego de esta experiencia, ¿volviste por el cerro? Bueno, yo después estuve viviendo en Capilla del Monte durante... Va, viví en Capilla del Monte y en Río Ceballos. En total estuve viviendo dos años aproximadamente en Córdoba. Ya nació mi primer hijo. Y ahora en Buenos Aires. Ahora estoy en Buenos Aires. ¿No volviste después al cerro? No, no, no he vuelto. Este... ¿Y cómo te sentís hoy? ¿Extraña, rara, mucho raro? No, y yo creo que a mí me dejó un mensaje muy importante, que es el hecho de que, bueno, creo que estamos viviendo épocas claves en cuanto a la historia de la humanidad en sí misma. Creo que todas las profecías llegan a su fin en esta época aproximadamente. Creo que a nivel armamentista se vive una situación en donde estamos en un peligro continuo, más allá de que yo haya vivido esta experiencia o no, ¿no? Cierta neta está armado de tal forma que un accidente puede provocar una catástrofe. Gabriela, ¿te sentís bien? ¿No pensás que sos un bicho raro? Porque no me contestaste la pregunta. Ah, no, para nada. Sé que, bueno, en este momento hay mucha gente que tiene una apertura mental mucho más importante que en otras épocas. Si a mí esto me hubiera pasado 30 años atrás, seguramente estaría internada en un psiquiátrico. ¿Recibís comunicaciones telepáticas en la actualidad? No, 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 no. Nosotros después de aquella experiencia estuvimos un tiempo juntos como grupo y después cada uno siguió su vida. Yo creo que en esta época yo tuve mis hijos, los estoy criando, y recién ahora que los chicos están siendo un poquito más grandes, tienen 6 y 8 años, es como que me estoy volviendo a leer y a dedicar un poquito de nuevo al tema en sí, ¿no? Recién ahora, porque, bueno, el hecho de criar chicos y demás hace que uno se absorban los problemas. Está en otra cosa. Sí. ¿Vos ves como auspicioso que la gente ahora se anime a hablar mucho más que antes de estos temas? Sí, yo creo que es importante que la gente tome conciencia, porque, bueno, de pasar cualquier cosa yo creo que tiene que haber un crecimiento espiritual como para afrontarlo, ¿no? Correcto. Hay alguna gente que pregunta, pero ¿por qué algunos y no todos pueden ser contactados o tocados con la varita mágica o resolver su problema? Bueno, yo creo que por una cuestión de sintonía nada más. O sea, creo que así como una radio sintoniza diferentes estaciones, hay gente que está como sintonizada, entre comillas, ¿no? Por una apertura mental, por un sentimiento determinado. Yo siempre fui muy creyente desde muy chiquita. Entonces creo que, bueno, entre el sentimiento y por ahí una apertura mental a pensar que, bueno, hay cosas que están más allá. De pronto yo miraba siempre el cielo y pensaba que no podía ser que entre tantas estrellas y planetas seamos los únicos, ¿no? Me parecía al revés, como que éramos ridículos estar solos. Entonces, de pronto esa apertura mental a lo mejor hace que uno esté más predispuesto a recibir determinadas cosas, ¿no? ¿Y uno es más solidario así, de esa forma, pensando de esa forma? Sí, yo creo que sí, que es más solidario. ¿Y no nos olvidamos de nuestro hermano, el que tenemos al lado, de tanto mirar al cielo, de tanto buscar respuestas en el universo? Y nos olvidamos de mirar muy cerquita a nuestro y hay un hermano que sufre, que necesita una oreja que lo escuche o un hombro para llorar, ¿no? Bueno, pero yo creo que uno es humano y solidario estando dentro de estos temas. Yo no sé, a mí me interesa la gente que tengo alrededor. Creo que la gente que me conoce sabe que yo soy solidaria y presto la oreja y algo más si lo tengo. Me considero, o sea, una buena persona en general, ¿no? No digo que sea perfecta. No, seguro. Porque ninguno de nosotros lo somos, soy tan humana como el que más y tengo tantos defectos como cualquiera, pero creo que en esencia me considero una buena persona, ¿no? ¿Lo tuyo fue un milagro, crees vos? En cuanto a los pies, sí. En cuanto a los pies, sí. Lo demás creo que es una experiencia muy importante. Creo que lo que yo puedo transmitir es que en caso de pasar una catástrofe la gente únicamente conserve la calma y piense en ese momento en Dios o como cada uno crea en un ser superior de la forma que crea, ¿no? Que le pongan el nombre que sea, pero que crea en eso y que mantenga la calma y nada más. ¿Por qué no te hemos visto escuchado en otros medios o tan asiduamente? Porque es un caso realmente llamativo, ¿no? Bueno, me han llamado y demás, pero yo, ya le digo, por el tema de los chicos y demás, he preferido mantenerme al margen. Un bajo perfil. Sí, y en este caso, bueno, yo tengo muchísima confianza en Suárez. Creo que es una persona comprometida con el tema que a través del tiempo lo ha demostrado y lo conozco bastante como persona por el tiempo que he vivido en Córdoba, entonces le tengo totalmente confianza. No todo lo que se dice se usa para fines claros y transparentes, que a veces se perversa, se utiliza para hacer confusión o... O mercantilismo. Exactamente, o amarillismo. Entonces, he preferido, digamos, durante todo este tiempo mantener, como decía, un perfil bajo y, bueno, en estos casos muy puntuales porque se trata de Suárez y... Te agradezco. Te agradezco por lo que me toca también, por mi amistad con Jorge. Bueno. Hola, ¿cómo te va, Gabriela? ¿Qué tal, Jorge? Mira, de tu conversación con Claudio me surge una pregunta que ya hemos conversado contigo varias veces, pero creo que es ilustrativa para la audiencia. Cuando tú dices, nos fuimos separando o nos separamos, ¿crees que fue el proyecto desde el inicio era que ustedes se fueran separando para que luego fueran encontrados uno a uno? Y es probable. Esas cosas a veces no se pueden ver desde el lugar de cada uno. Son cosas que a lo mejor se pueden ver desde un punto de vista global y después que pasa el tiempo. Creo que pertenecen a un plan determinado por algo que está más allá de nosotros, ¿no? Además de los pies. Sí. Porque, por la amistad y por lo que hemos hablado en la intimidad, tú antes de subir al cerro habías intentado ser madre. Sí. Y no lo podías. No, no podía tener chicos. Es más, yo creo que cuando yo estuve viviendo en Capilla del Monte, me había hecho los análisis con un ginecólogo del lugar. Creo que lo recuerda por una anécdota así cotidiana nuestra. Y, bueno, no podía, digamos que no ovulaba como cualquier mujer normal. En ese momento no podía. Sin embargo, yo había recibido que iba a tener un nene y una nena. Bien. Entonces, ¿podemos decir que esa experiencia tan traumática, en algunos aspectos, el premio fue que hoy tenga dos hermosos bebés? Sí, seguro. Porque, bueno, justamente yo recibí en aquel momento que iba a tener un varón y una nena. Y tuve un varón y una nena. Que son hermosos. Bueno, yo soy mi mamá y... Está bien, está bien. Son tan lindas como la mamá. Son preciosos y son muy sanos. Bueno, gracias, Gabriela. Gracias por tus conceptos. Y, sí, siempre tratamos, lo sabes, hace mucho tiempo que hablamos sobre esto, de ser serios. Y yo creo que tu caso... A veces me preguntan, ¿cuál es la prueba de los fenómenos de Capilla del Monte? Y yo digo, Gabriela, acá está el salón. Bueno, gracias. Gabriela, un beso grande. Bueno, igualmente. Gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Gabriela Catalsano. Con una experiencia realmente increíble ocurrida en el Cerro Uritorco. Ni más ni menos. ¡Alberto! No, 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 no Gracias.